Hola, buenos días. ¿Qué tal? Una semana más estamos aquí con vosotros y hoy traemos una sorpresa, una sorpresa muy grata. ¿Qué tal, Amparo? Hola, Maribel. Encantada. Hoy salgo contigo, a tu lado. Sí, hoy salimos las dos. Así que os damos la bienvenida, no en estéreo, porque no hemos coincidido hablando juntas, pero bueno. Tendremos que hablar a Ló. Un abrazo fuerte para todos y gracias una vez más por vernos. Es un placer. Sí. Hoy traemos a una persona muy especial que vamos a tener la suerte de que colabore con nosotros en el Centro Espiritual. Ella es Trini, Trini Montero. ¿Qué tal? Buenos días, Trini. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maribel. Hola, guapísima. ¿Qué tal? Buenos días, Amparo. Buenos días. Muy bien. Bueno, yo voy a contar la historia de cómo conocí a Trini y luego ella pues irá desarrollando cómo llegó a ese despertar que hoy en día tiene y se dedica plenamente a esa conciencia. Un día vino, ella es amiga de una amiga común y un día se presentó en casa, cuando yo hacía las sanaciones en casa, no tenía el centro, y se presentó en casa. Yo, cuando la vi, bueno, la verdad me quedé asustada, yo empezaba a hacer sanaciones, entonces no tenía mucha experiencia con temas difíciles, ¿no? Entonces llegó a casa y ya fue un problema, un gran problema poderla subir a la camilla, venía con un bastón, entonces me explicó lo que le había ocurrido. Había tenido un accidente de coche y se había partido literalmente la ingle, la parte, era la parte derecha, ¿no? Sí, toda la parte derecha de la pelvis. Toda la parte derecha de la pelvis se la había partido, estaba totalmente en desconexión, toda esa parte, la parte de caminar, de caminar desde la ingle, toda la pierna la tenía desconectada del resto del cuerpo. Y, bueno, pues estuvimos haciendo sanación, ella no pudo seguir porque tenía que pedirle siempre a alguien que la trajera y era un poco problemático y tal y cual, y entonces dejó de venir. Y yo ya dejé de verla. Estuvimos charlando largamente, yo estuve poniéndole a su servicio lo que yo sabía y ya no supe nada más de ella. Hasta hace unas semanas que apareció en el centro y yo no la conocí, claro. Entonces ella se presentó y me quedé estupefacta porque por el cambio que había hecho, por la recuperación que había hecho tan fantástica, que ha hecho tan fantástica, por cómo está, por esa energía que emana, esa luz que desprende y todo el momento en el que está ahora de su vida. Venía a proponernos, colaborar con nosotros en todos los temas donde ella se ha formado y se ha especializado para ayudar, para poner al servicio de vosotros todo el aprendizaje que ha hecho y toda su experiencia. Y bueno, pues yo ahora vamos a darle paso que ya se explique y hable, Trin Montero, quién es ahora en este momento, quién es, qué es lo que ha ocurrido en tu vida a través de ese despertar. Muy bien, bueno, antes de contaros un poquito lo que hice a raíz de haberte conocido a ti, quiero dar las gracias por dejarme colaborar con vosotras, por estar aquí, por haberme invitado y es un placer, de verdad, trabajar para, para, por y con vosotras. Igualmente, igualmente. ¿Qué ocurrió, me dices, después de haberte visitado? Pues fuiste un puente, fuiste un clic, un percutor para darme cuenta de que todo lo que me estaba ocurriendo, independientemente de lo físico en sí, lo que es el accidente, me di cuenta de que todo lo que me estaba ocurriendo, la sanación, la curación, venía a través de tomar conciencia de mis emociones, tomar conciencia de lo que estaba viviendo y a partir de ahí intentar resolver mis asuntos personales internos para poder sanar mis asuntos físicos. Y entonces, bueno, desperté hacia adentro, hice como suelo decir, como una especie de doblez de calcetín e inicié esa visión interna, propia y a partir de ahí, pues bueno, he estudiado varias cosas, entre ellas inteligencia emocional, crecimiento personal, análisis transaccional, en fin, he trabajado también en aspecto de la autoestima, del autorrespeto, todas las habilidades personales y bueno, me he formado también como formadora ocupacional y también pues me he certificado como coach personal, o sea, entrenadora personal a todos los niveles, a todos los niveles. Claro, y supongo que todo eso lo has puesto en práctica contigo primero. Sí, por supuesto. Para llegar a donde estás en este momento. Por supuesto, es imprescindible, o sea, no sirve de nada que tú aprendas cosas y no las pongas en práctica contigo misma. Si tú aprendes cosas y no haces por incorporarlas a tu vida, es muy complicado el que tú puedas después enseñarles a otras personas, ayudar a otras personas, acompañar a otras personas a que se enriquezcan, a que crezcan y a que se despierten, que despierten esa conciencia espiritual, esa conciencia de soy un ser único, soy un ser completamente lleno de luz y todo lo que me ocurre está en mí, que deje de ocurrir. Y eso fue lo que pasó cuando fui a verte, te conocí y ya te digo, fue una lanzadera, ¿no? Una lanzadera para darme cuenta de que algo no estabas haciendo bien. Tengo que deciros una cosa también, que desde aquel día que yo te vi a ti y he estudiado todo esto, que han pasado ya cerca de más de 10 años, yo no he vuelto a tener prácticamente ninguna complicación física, ni dolores, ni ningún problema físico, vamos, me he recuperado muy bien, hasta los médicos también me han dicho que es increíble, que cómo lo he hecho y les he dicho lo mismo que a vosotras. Claro, es fantástico. O sea, aplicando todas esas terapias alternativas que hay y ponerlas en práctica. Sí, es que no hay otro camino, es eso, incluso aunque no tengas nada físico, ningún accidente ni nada, para llegar a ese punto de bienestar, de perfección, de armonía y de equilibrio, es que hay que hacer eso, eres la primera paciente, eres tú y tienes que practicar en ti y tienes que integrar en ti todo eso. Sí, claro, eres tu propio conocido de indias, solamente si lo experimentas, si lo vives, si lo ves día a día cómo funciona, puedes transmitirlo, si no, suena a hueco, suena a falso. El primer paso. Sí, 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 sí. Exacto, sí. Pues muy bien, háblanos un poquito además ahora de lo que nos has ofrecido para venir a hacer en el centro, que eso es interesantísimo, porque claro, lo que nos interesa es que os enteréis para que vengáis al centro, a que os atienda y a que os transmita todo el conocimiento que tiene. Dos alumnos ya tiene, ella y yo dos, ya estamos ahí. Y yo conmigo también, porque también los practico a diario. Bueno, actualmente, como tú decías, siempre he ido aprendiendo, las cosas que he ido adquiriendo siempre han ido un poco en circunstancias a mi propia vida personal, en función de las cosas que iba viviendo, iba incorporando. En estos momentos de mi vida y debido a todas esas lesiones que tuve, pues he mantenido siempre unos ejercicios específicos para la lesión que tuve de pelvis. Evidentemente, esto me ha hecho adquirir una experiencia y darme cuenta de que si hacemos estos ejercicios, las mujeres vamos a estar mucho mejor, nos vamos a gustar más, vamos a evitar que tengamos más problemas y vamos a tener unas relaciones sexuales bastante satisfactorias. Fantástico. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A unos ejercicios que se llaman Kegel. Son ejercicios que están especializados para el suelo pélvico de la mujer. Estos ejercicios se realizan haciendo contracciones de la pelvis y normalmente se suelen realizar en las mujeres, en los hombres también, pero las mujeres somos más propensas a esto por la sencilla razón de que sufrimos una crisis a la hora del parto. Esa crisis que se sufre en el parto desgarra mucho, se caen nuestros órganos, nuestra faja pélvica no sustenta todo esto y lo que vengo a ofreceros precisamente es poder trabajar el suelo pélvico con los ejercicios de Kegel en la mujer y en los hombres porque no hay ningún tipo de discriminación para intentar evitar o prevenir otras dolencias que vendrán con el tiempo. ¿Como por ejemplo? La incontinencia urinaria, por ejemplo. ¿En el hombre también? En el hombre también, por supuesto. O sea que en el hombre también puede ser esos mismos ejercicios. Por supuesto. ¿Y con qué beneficio, con qué consecuencia, qué ayuda le da? Pues en el hombre, aparte de la incontinencia urinaria, también los beneficios que puede tener es a la hora de eyacular en las relaciones sexuales, que tenga un mayor control de esa eyaculación, también puede tener a la hora de, sobre todo en los hombres cuando tienen problemas con la próstata, que es lo que más sufren ellos, no sufren lo que es el estrés del parto, pero sí tienen otros problemas adquiridos también a su sexología. Evidentemente, normalmente cuando los hombres tienen esa incontinencia urinaria es debido a la próstata. Sin darse cuenta ellos sufren también de esas pérdidas de orina. Pueden ocurrir cuando estás tosiendo, pueden ocurrir cuando estás haciendo un gran esfuerzo físico. Sin darte cuenta automáticamente esa pérdida se tiene. ¿Por qué? Porque precisamente el suelo pélvico, esto es como los músculos, para que me entendáis, cuando nosotros hacemos gimnasia y estamos potenciando los bíceps o estamos potenciando algo en el gimnasio para que el músculo esté estupendo y maravilloso, lo mismo ocurre con el suelo pélvico. O sea, no hay diferencia entre hombres y mujeres, porque estos músculos están únicas y exclusivamente con el trabajo, con la intención de sujetar nuestros órganos internos, la vejiga, la uretra, en fin, todos los órganos que tenemos dentro. Claro, y eso también sería muy interesante para los hombres, empezar cuanto antes, no necesariamente cuando tengan problemas o cuando, yo lo entiendo, por supuesto, de cara a evitar precisamente que la próstata se sancione y funcione. Además, como has dicho, así como ejercitan para tener buenos bíceps, que ejerciten para tener buena falda o faja. Claro, lo que ocurre, Amparo y Maribel, es que como son unos órganos que son internos y no se ven, al no verse, significa que no vamos a poder mostrarlos y enseñarlos y lucirlos. Pero pueden practicarlos. Claro, están como descuidados, están muy descuidados. Y sin embargo, son muy importantes, por lo que os digo, porque sujetan todo lo que son los órganos internos. Entonces, nosotras lo que vamos a hacer en el centro es prevención. Claro, entonces eso redunda, permítame que te pregunte, entonces eso redunda beneficiosamente a la hora de tener relaciones sexuales. Por supuesto. Pues chicos, anotaron, por tomar nota, despertad y empezaron a practicarla. Por supuesto, los hombres son los que más se benefician quizá de todo esto, porque ejercitan una gestión, un pequeño autocontrol sobre esa musculatura de la faja abdominal y luego el suelo pélvico, y ellos perfectamente pueden, si tienen esos problemas de eyaculación precoz, ellos pueden gestionar esa eyaculación con esa musculatura contrayendo, porque los ejercicios de Kegel se realizan contrayendo la musculatura y respirando. Son muy sencillos de hacer. Pues yo insisto, chicos, tomad nota. No que la timidez y la vergüenza nos frene, venid al centro, que os lo pasaréis maravillosamente y luego lo que podréis vivir y disfrutar por vuestra cuenta, que ahí no traemos nosotros. Claro, tenéis que quitaros de la cabeza el que si la mujer lo hace, pues ya también es beneficioso para vosotros. No, en este caso es individual. Y ambos, ambos sexos. Es individual, porque el problema de la próstata lo tienen los chicos, no las mujeres. Las mujeres tienen otro. Cuéntanos el problema de las mujeres. ¿Cuál es? El problema de las mujeres, a ver, no necesariamente tiene que existir un problema físico, ¿no? Porque los médicos, los especialistas en obstetricia y ginecología recomiendan que la mujer empiece, pues en la adolescencia, a trabajar lo que son esos músculos de la pelvis. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón, precisamente, de los cambios hormonales que sufrimos y también, precisamente, para la hora del parto. Para que esa crisis del parto, que se produce a nivel orgánico, no sea tan... Agresiva. Exactamente, que no duela tanto. En el sentido de que hay un cambio tan grande y tan evidente que los órganos, la vulva, todo se llama prolapso, suele caer hacia abajo. Al caer hacia abajo, los órganos están como muy debilitados. Ese suelo pélvico está debilitado del esfuerzo tan grande que ha hecho en el parto. Los beneficios que tiene, precisamente, es la contracción, el control de las pérdidas urinarias. Favorece la circulación vascular de la pelvis. Respiramos mejor. Nuestros órganos están sostenidos en su lugar. Pero, permítame una pregunta. Porque, a ver, solamente es cuando la crisis del parto o, por ejemplo, también durante el embarazo, por ejemplo, en los casos que tienen dos, tres fetos, el peso que hay. ¿No influye también para ayudar en eso? Se puede, o sea, una mujer que está embarazada, o bien sea de un bebé, o bien de trillizos, o de la cantidad que lleve, no tiene ninguna importancia. Sí que puede realizar estos ejercicios, siempre y cuando, lo que os he dicho antes, haya empezado ya con anterioridad. Eso significa que ya los tiene incorporados. Por lo tanto, hay una ejercitación de la musculatura pélvica, hay un trabajo realizado. Por lo tanto, esa contracción del músculo, hay una conciencia adquirida de la musculatura que se puede contraer con la respiración. Y al estar con esa conciencia adquirida, ese despertar de saber cómo tengo el cuerpo, sí que puede realizar ejercicios de suelo pélvico, incluso estando embarazada. Además, es recomendable. Se pueden realizar algunos, porque ya os digo, son muy sencillos, y cuando la gestación sea más avanzada, se reduce el esfuerzo físico, lo que es en la parte abdominal. Pero sí que se puede continuar trabajando la parte del suelo pélvico. Y entiendo también que puede ser, no necesariamente cuando estés embarazada, sino también, por ejemplo, por exceso de peso, cuando una mujer empieza a coger peso, o cuando llega ese momento de la menopausia, que todo se descontrola, ocurre, hay un caos en nuestro físico, ¿no? Imagino que también ocurre este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Por eso os decía que son más las mujeres, a nivel de tantos porcientos, hay más, un tanto porciento de mujeres que hombres que practican lo que son los ejercicios de Kegel para poder adquirir una buena musculatura en el suelo pélvico. Precisamente por lo que estabas comentando, Maribel, porque las mujeres sufrimos muchos cambios a lo largo de la vida, estos cambios son todos hormonales, y sobre todo, por eso se recomienda prepararse con la adolescencia, empezar a trabajarlos, empezar a tener conciencia de lo que es nuestro sexo, de lo que es nuestra parte genital, exactamente, no solamente ver lo que hay externo para poder mostrarlo, sino por dentro, hay que tener mucha conciencia de lo que somos, sobre todo, traemos vida. Entonces hay que cuidar nuestra sexualidad como una flor, todos los días, pendientes de ella y cuidarla, ¿no? Y sí, se pueden hacer antes para prevenir, durante embarazo, y después, ¿qué beneficios tiene? Lo que hemos dicho, la incontinencia urinaria, lo que tú dices, el exceso de peso, en fin, un levantamiento excesivo de pesos, o incluso lo que decíamos antes, a la hora de toser, una simple tos, o la típica frase de, ¡ay, qué me meo de risa! Con mis respetos a la frase, ¿no? Estas cosas ocurren, estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué quiere decir que no necesariamente tiene por qué ser solamente para las mujeres que han sido madres, sino para todas las mujeres? Para todas las mujeres sin excepción, Además, son ejercicios que una vez aprendidos, una vez que adquieres el hábito y la rutina diaria, porque hay que aprender a respirar, hay que aprender a hacerlos, hay que tomar esa conciencia, ese despertar del cuerpo interno de la mujer y del hombre, hay que hacerlos a diario y durante toda la vida ser posible. Porque es lo que repito, nos mantendrá nuestra musculatura fuerte, sana, para cualquier evento, y cuando digo evento es una tos, un esfuerzo, hoy en día con cualquier gesto, sin darte cuenta, y si no controlas esos músculos, hasta te puedes herniar, puedes sufrir una hernia, con una simple tos. Y así podemos reírnos sin miedo a hacernos pipí. Por supuesto. Entonces también me está llegando que también para la menstruación, para esas personas, esas mujeres que tienen menstruaciones dolorosas, al hacer estos ejercicios, todos los ovarios, todo está en su sitio, claro, lógicamente todo está en su sitio, y hay una menstruación mucho más natural. Sí, más natural, exactamente. Exactamente. Como veis, beneficios es que son innumerables. Lo importante es compartirlos, lo importante es aprenderlos, lo importante es tomar conciencia, adquirirlos como hábitos en nuestra vida diaria, y venir a centro. Y las lumbares también se mejoran. Sí, todo, todo. Porque trabajamos lo que es... Pero lo que es también, claro, es que tenéis que... Sí, sí, trabajamos abdominal. Trabajamos lo que es la faja abdominal. Sí, a eso iba. La cintura abdominal, trabajamos lo que es la faja pélvica, y trabajamos también lo que es la faja del suelo pélvico, o sea que trabajamos todo lo que es la parte del tronco, por decirlo de alguna forma. Siempre lo digo, los abdominales, vale, están para marcar tableta de chocolate, como dicen los hombres, ¿no? Pero en este caso hay músculos internos que desconocemos, y que son importantísimos, porque esta parte del cuerpo, la parte del tronco, muscularmente hablando, está hecha precisamente para sostener nuestros órganos internos, para sostenerlos. Si los olvidamos, se crea lo que decimos, el prolapso que caen hacia abajo, y después hay una distensión en los abdómenes, sobre todo cuando la mujer tiene ese estrés de sufrir el parto, también los músculos, las tabletas de chocolate, no quiero ser muy técnica para que todo el mundo me pueda entender, los músculos que marcan los hombres, para que os hagáis una idea, todo eso se da de sí, es como si abriésemos un surco, y el diafragma, exactamente, es como si abriésemos un surco, desde el pecho, desde el plexo solar, hasta la parte del pubis, en las mujeres y en los hombres, y es como si se abriése todo esto, y se desbarajustase todo, para que me entendáis, es como si todo fuese por libre albedrío, entonces claro, tiene que haber un control, una conciencia de que esto hay que ponerlo en su sitio, que hay que trabajarlo, en fin, que os animo, que os anima a todos a que vengáis, claro, y como siempre, es mejor, mejor también hacerlo, cuando ya lo tenemos todo descolgado, que se vuelva otra vez todo en su sitio, pero claro, si podemos, antes, antes, y sobre todo a la gente joven, antes de que se despolguen nada, a que estos ejercicios son fantásticos, y que, prevención, prevención, claro, va a servir para que, todo en ellos, funcione mucho mejor, y para hacer deporte, absolutamente para todo, y para una cosa importantísima, que se suele hablar poco, las relaciones sexuales, claro, por supuesto, por supuesto, por favor, vamos a llamarlo por su nombre, lógico, que sean satisfactorias para ambos, que sean fantásticas, que sean mejores, que se, por Dios, hasta, aunque sea solo por eso, venid, que va a ir de maravilla, porque de eso se habla poco, y hay mucho que falla. Sí, y además es uno de los mayores beneficios que tienen las mujeres, cuando les preguntas, después de que han realizado este trabajo de ocho semanas, no es intensivo, pero sí que hay que coger ese hábito de ocho semanas de trabajo, para que veamos, sí, para que veamos los resultados, para que, memoricemos, adquiramos ese hábito, como todos los días nos lavamos los dientes, y nos lavamos la cara, pues hacerlo a diario, porque una vez que tenemos los hábitos adquiridos, después son muy sencillos de hacer, y en cualquier momento, no sirve aquello de, ay, es que tengo una vida demasiado ocupada, y no tengo tiempo, puedes hacerlos en cualquier momento, cuando ya los sepas, y los tengas adquiridos y memorizados, y los resultados más evidentes, desde luego, que son la incontinencia urinaria, por quien la padece, evidentemente, porque hay verdaderos casos, terribles, 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 y sí, las relaciones sexuales, hay que decir, esto es para los hombres, ya nos está avisando, nuestro amado Julián, que hay que cortar, déjamos el dicho corto, si es cortito, hasta por puro egoísmo, chicos y chicas, venid, hacerlo, arregladlo, que lo pasaréis mejor, os evitaréis problemas, y disfrutaréis como loco, ahora pondrán todos los datos de Treni, si queréis contactar con ella directamente, podéis hacerlo, preguntas que tengáis, dudas, etcétera, y si no, pues ya sabéis, en el centro también ella estará, empezamos, empezaremos sus clases, ahora en noviembre empezaremos, ya pondremos la fecha exacta, en el próximo programa, en nuestra página, y podéis venir, estaremos encantados, como siempre, de recibiros, y de compartir con vosotros, esa hora, que haremos, porque nosotros estaremos, sin duda, sin duda, cuento con todos vosotros, con todas vosotras, y con ellas, pues nada, nos despedimos aquí, compartir este momento de amor con vosotros, un placer, muchas gracias a vosotros, y a vosotros por estar ahí, por favor, no nos olvidéis, seguidnos, que nos encanta, y si nos queréis parar por la calle, también, es un placer encontraros, y que nos digáis cositas, chao, sed felices, adiós, adiós, con vosotros, Gracias por ver el video.